Mayerly Sangarita Esto si es real, cero ficción Que vida loca la mía Me han pasado muchas cosas Y si te contara lloraría Lágrimas derramaría Llevo más de 15 años Trabajando por mi gente Con sencillez y humildad Aquí yo estoy presente Nunca falta quien quiere humillarte Han tratado de echar pa' atrás mis sueños Pero aquí estoy Siempre voy pa'lante Con la bendición de aquel gigante Y ese es mi Dios Si me en la batalla voy yo Trabajando duro por mi pueblo Si tropiezo me levanto Lo hago por San Juan Es por Museno Si me en la batalla voy yo Trabajando duro por mi pueblo Si tropiezo me levanto Lo hago por San Juan Es por Museno Vamos San Juan Aparte del cambio Con Mayerly Sangarita Ella es la solución del pueblo Trabajando duro Haremos desarrollo local Por la educación de mi San Juan Para superar desigualdad social Y solo con tu voto lo podremos lograr Nunca falta quien quiere humillarte Han tratado de echar pa' atrás mis sueños Pero aquí estoy Siempre voy pa'lante Con la bendición de aquel gigante Y ese es mi Dios Si me en la batalla voy yo Trabajando duro por mi pueblo Si tropiezo me levanto Lo hago por San Juan Es por Museno Si me en la batalla voy yo Trabajando duro por mi pueblo Si tropiezo me levanto Lo hago por San Juan Es por Museno Mayerly firme Condúme gobernador Y este es el yankee El de la ventaura Mayerly firme en la batalla Siempre para la raya La pequeña gigante Con Diosito no falla Vamos para la alcaldía Lo vamos a lograr Con el apoyo de mi pueblo San Juan Mayerly firme en la batalla Siempre para la raya La pequeña gigante Con Diosito no falla Vamos para la alcaldía Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Con el apoyo de mi pueblo San Juan La pequeña gigante La pequeña gigante con Diosito no falla La pequeña gigante con Diosito no falla Vamos para la alcaldía Lo vamos a lograr Con el apoyo de mi pueblo San Juan Trabajando duro haremos desarrollo local Por la educación de mi San Juan Para superar desigualdad social Y solo con tu voto lo podremos lograr Y solo con tu voto lo podremos lograr En la batalla voy yo Trabajando duro por mi pueblo Si tropiezo me levanto Lo hago por San Juan Y solo con tu voto lo podremos Y solo con tu voto lo podremos lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr